Taro Taiche es un poblado próximo a Recife, capital de Lanzarote, donde el artista nativo de fama internacional César Manrique construyó hace algunos años su original morada. En las primeras horas de la mañana César da un paseo acompañado por su perro y llega hasta el vecino mar de lava petrificada consustancial en textura y tonalidades con su pintura que le absorbe buena parte de sus jornadas. La vivienda de Manrique tiene la particularidad de haber sido edificada entre lava volcánica petrificada. En su planta superior, a ras del suelo, varios rincones acogedores son expresiva muestra del buen gusto de su dueño. En uno de ellos, una apertura natural comunica con la planta inferior, donde otra estancia de planta circular tiene su apertura al exterior. Estas insólitas habitaciones, que Manrique denomina burbujas, mantienen una agradable temperatura. Su decoración está presidida por el contraste entre la roca volcánica y la pintura blanca. César Manrique conserva y cultiva con fidelidad la flora peculiar de la isla y entre ella una selecta colección de cactus de variadas formas y tamaños. La escasez de lluvias en Lanzarote queda compensada con la negra ceniza volcánica que absorbe la humedad de la atmósfera y la transmite a las plantas. Una agradable piscina en la planta baja y unos rincones acogedores para improvisar reuniones gastronómicas de amigos, completan la casa de César Manrique. Gran artista y propulsor celoso e infatigable de las bellezas naturales de su isla.